El varón Megata en el año 20 se tomaba el buque con rumbo a París y allí entre los tangos y el dolce farmiente el japonesito se hizo bailarín flaco y bien plantado pinta mi longuera de empilche a los duques aun siendo varón bailó con pizarro y una primavera empacó los discos y volvió a Japón y así llegó el tango a tierra nipona donde Gratarola lo enseñó a bailar cuentan que Megata no cobraba un manco por amor al tango y por ser bacán no solo enseñaba cortes y quebradas también daba clases de hombría de bien junaba de noches y de madrugadas piloteaba aviones y más de un beguén y tal vez ahora que está aquí presente mientras una Sony nos pasa así que alguien allá en Tokio elegantemente baile a lo Megata sin saber quién fue alguien allá en Tokio elegantemente baile a lo Megata sin saber quién fue y tú y y y y y Gracias por ver el video